¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, eso entonces se ha simplificado el 1 Porque había algunos coleccionables que tenías que hacer... Vale O sea, se han currado el parkour Pero lo más... Cansino del 1 del parkour Lo han quitado, por lo que me estás diciendo, ¿no? Vale Vale Hombre, pues yo lo siento como en el 1 ahora mismo No lo siento con base ¿Ha muerto? Lol ¿Qué pasó? Bueno Yui Ah, vale Ok Has aumentado la desterza de parkour Y has ganado tu primer punto de habilidad Ahora puedes desbloquear tu primera habilidad de parkour Que es el salto de altura Que te permite alcanzar salientes más elevados Me gusta también que la... La experiencia aparece justamente donde está mi cámara Con lo cual... Ya es de noche Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche No es que vaya a encontrar nada mejor No es que vaya a encontrar nada Oye, tu madre Oye, tu madre No era necesario La estación de retransmisión debería estar por aquí La han movido De acuerdo, vamos a probar Bueno, no es mi casa Aquí está, la estación de retransmisión Tengo que encender el generador No funciona Tengo que enchufar esto Pues no se viene el surtito Lo cual me hace pensar Que realmente, en efecto Va a haber un surtito Hostia, toma un surtito Kiko ¿Qué coño ha sido eso? ¿Esos no son los chillones? ¿Esos que brillaban del uno? ¿Qué coño es eso? Vale Algunos enemigos utilizan ataques poderosos Que causan un daño masivo Y que pueden derribarte Cuando los enemigos estén a punto de utilizar el ataque poderoso Tu barra de salud empezará a parpadear en color rojo Esquiva para evitar el impacto Para esquivar pulsa R1 Mientras te mueves hacia atrás O un lado Vale 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 La esquiva sin querer ¿Qué? Yo no sé esquiva Confirmo No sé esquivar No sé esquivar ¿Ha muerto? Vale Se ha muerto ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Sí, tengo puesto para no reventar los botones, ¿vale? Siempre ha sido una cosa que no me gustó ¡Estoy abatando! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡Gracias! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡No lo visitas, Estados Unidos! ¡Nos vemos! Zona segura Acabas de desbloquear tu primera zona segura Aumentando así tu red de puntos de reaparición Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta Lo que garantiza la seguridad en la noche Además, todas las zonas seguras ofrecen acceso a un lugar de descanso Donde puedes cambiar la fase diurna a nocturna O de nocturna a diurna Y el almacén de Eden Donde puedes dejar los objetos sobrantes Vale Como ves A ver, mola un cojón y medio Las cosas como son Pero ves Es en estos puntos donde se vuelve a la pantalla, ¿sí? Es en los... En las pantallas Es el propio menú El que está como dimensionado mal Aiden Aiden, Aiden va a ver ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero, ¿ahora? No, cuando nos hagamos viejos Ahora, Aiden Necesitamos suministros Todo está listo ¿Qué tranquilo está esto? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil Vamos Ya Todo va a ir bien Espera, Kirin Esto no nos va a traer nada bueno ¿Has traído a doce, tres, cuatro, seis? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad Tranquila Nos dejarán marchar Heidi Tengo miedo Estoy aquí Conmigo estás a salvo Lo sé No sé si es Haz lo que te diga Pero Waltz Tiene la misma voz Pero la misma, 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 misma voz Fácil ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos Siempre nos encontraremos el uno al otro ¿Qué pasa? ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Mía! ¡Pérense! ¡Pérense! Doctor Waltz, no lo lograremos Los militares llegarán en breve Te espero Cerrad los ojos Puede ser, puede ser Aunque entre sagas paralelas No se suele compartir Si no es el mismo personaje Pero claro El personaje que hizo en el uno Está muerto Así que Bueno Bien Mira Queda Brendan ¡Gracias! ¡Gracias! Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mia. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mia. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI deja abierta. Allí nos vemos. Yo estoy demasiado acostumbrado al resto de juegos con decisiones. Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. ¡Espera! Al menos dime si está viva. Lo está. Tengo una reunión. Te veo luego, Aiden. ¿Puedo volver a...? Es que aquí aparecía. Pero está viva. Se mueve. Uy, uy, uy Me he cagado, digo, como no se engancha ahora ¿En qué torre? ¿Dónde está? Ah, vale Ah, vale Sí, pero... Joder, no me acuerdo todavía, tío Ah, vale Ah, vale Hola Lol Hay una entrada. La única que esté ahí dejó abierta al sellar la ciudad. Ya llego desde el otro lado. Date prisa. ¿Qué ocurre? ¡Corre! Las armas no sé si es cosa mía, pero... Duran más que en uno. ¡Gracias!